salmos bien 27 y 4 una cosa de pedido de ya agua esta buscaré que more yo en la casa de ya todos los días de mi vida para contemplar la hermosa la hermosura de ya agua y para inquirir en su templo doble honor a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra molino y un salom a todos los hermanos empujando esta palabra en verdad y en sinceridad con fin de edificar el electo porque yo soy la hermana malakia del campamento de la gran piedra molino la iglesia que está en buena agua con otra lección y esto es basado en el precepto del día que salmos 27 y 4 de nuevo lo leo dice salakia salakia dice una cosa de pedido de ya agua esta buscaré que more yo en la casa de ya agua todos los días de mi vida y eso es nuestro deseo hermanos yo el poder vivir aliados de ya agua por el resto de nuestras vidas esto se va a cumplir en el libro de Ezequiel pero el punto es de llegar Ezequiel 37 que es uno de mis favoritos capítulos salakia Ezequiel 37 y es poderoso este capítulo porque cuando empieza empieza con en el valle de la sombra de la muerte con los huesos secos verdad y el espíritu del señor como como yajabo mandó su espíritu para que entre a ciertos a cierta gente y se levantara y no para proclamar este mensaje para estar llenos de vida y al resultar de eso al resultar al resultar de la palabra estando en ellos el fin del capítulo habla del reino de Jehová y el nuevo testamento ok pero voy a empezar en versículo 22 dice haré de ellos una sola nación en la tierra en los montes de Israel y todos ellos tendrán un solo rey nunca más serán dos naciones ni nunca más estarán divididos en dos reinos no se volverán a contaminar con sus ídolos ni con sus cosas detestables ni con ninguna de sus transgresiones yo los salvaré de todas sus rebeliones con que han pecado y los purificaré ellos serán mi pueblo y yo serán su dios si porque lo que lo que nos hizo extranjeros de yaobashem yaobashai como nos dice en Ezequiel fue que esa idolatría dice que eres eres hecho extraño a mi por medio de tus ídolos si y por eso nos apartamos de yaobashem yaobashai más bien yaobashem yaobashai se apartó de nosotros quitó su nombre de nosotros empezamos a vivir como gentiles y el espíritu del señor nos tuvo con nosotros como dice el libro de Efesios en ese tiempo que estaba sin yaobashai en el mundo sin esperanza no había esperanza para nuestras almas sin yaobashem yaobashai y ahora estando en las buenas gracias del señor por medio de este evangelio entendemos que no hay nada mejor que estar con yaobashem yaobashai y es por eso en ese salmos dice que una cosa he deseado de que more en la casa yaobashem yaobashai por el resto de mi vida porque todo fuera de esto es una vil basura dice versículo 24 mi siervo David será rey sobre ellos y habrá un solo pastor para todos ellos andarán según mis decretos guardarán mis estatutos y los pondrá por obra y los pondrán por obra dice habitarán en la tierra que di a mi siervo jacob el cual habitaron vuestros padres en ella habitarán para siempre ellos sus hijos y los hijos de sus hijos y mi siervo David será su gobernante para siempre haré con ellos un pacto de paz será un pacto eterno con ellos los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre mi tabernáculo estará junto a ellos yo seré tu Dios y ellos serán mi pueblo y cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre sabrán las naciones que yo yajahu santifico a Israel por siempre y no y así es la cosa yajahu bachem yabosh 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 vamos a ser salvos de todo lo que tenemos aquí todo lo que tenemos que sufrir y vamos a reinar con yajahu bachem yabosh y es por eso cuando pasamos ciertas cosas tribulaciones aflicciones hey man vale la pena porque entendemos el premio que viene este es el libro de romanos romanos capítulo romanos 8 y versículo 17 dice y si somos hijos también somos herederos herederos de yajahu y coherederos con más ya que si es que padece si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados porque considero que los padecimientos del tiempo presente los sufrimientos las aflicciones de que tu mujer te deje de que te quite tus hijos de que no puedes ver a tus hijos de que pierdas tu casa que no tengas que estés viviendo cheque a cheque de que te corran del trabajo de que tengamos ciertas enfermedades todas esas cosas si dice no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada pues la creación aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de yajahu así es entonces pasamos lo que tenemos que pasar lo que se nos es dado lo que se nos es puesto nuestro plato por el espíritu pasamos por eso porque tenemos el entendimiento de que lo que viene es mucho más mejor ese eso ese que el 37 es lo mejor que nos puede pasar y cuando regrese cada uno de nuestros problemas de nuestros sufrimientos van a ser arregladas el hermano yawanatan bueno el apaso gabar había hecho la lección ya hace ya hace mucho tiempo pero recientemente recientemente el hermano yawanatan también hizo una lección fue titulada algo más o menos de que todo lo que lo que tienes mal en este lado será corregido en el reino de dios absolutamente todo lo que estemos padeciendo sufriendo va a ser arreglado cuando abra esas nubes cuando regrese con sus carretas y es por eso como dice el hermano de nuestro campamento aquí mientras que yo llegue a la carreta no me importa nada mientras que yo llegue nada más no importa no importa que tenga que perder no importa que tenga que sufrir que esto que el otro lo único que importa es que yo llegue a esa carreta porque eso va a solucionar cada uno de nuestros problemas amanteme ok y así es en salmos 27 voy a leerlo otra vez y 4 dice una cosa he pedido de Yahavua esto buscaré que more en la casa de Yahavua todos los días de mi vida hay un precepto también que dice que es mejor ser un portero un serviente que abre la puerta en la casa de Yahavua que mil días afuera porque porque es es gloria es paz es perfección el reino de Yahavua es absolutamente perfección donde ya no hay lágrimas ya no hay sufrimiento ya no hay celos y la ley va a estar en nuestro interior entonces toda nuestra existencia todo lo que nosotros anhelamos aquí de este lado lo que tenemos por amor por precioso así no va a importar en el reino de Dios es mejor un día abriendo la puerta en el reino de Dios estar trabajando en el reino de Dios y no estar sirviendo en el reino de Dios que mil días en este mundo corrupto este mundo vil como dijo como dijo el que se avergüenza de mi en este mundo corrupto y perverso es una basura este mundo todo lo que tenemos aquí está corruptado nuestra mujer nuestros hijos nuestras posesiones todo es corrupto aquí todo tiene defecto pero cuando recibamos todo en su plenitud en su perfección por medio de ahí va a haber felicidad donde tu mujer no es tóxica donde no tienes celo donde no está peleando contigo tus hijos no tienen que ir a la escuela aprender chingaderas estar viendo sodomitas estar en la escuela aprendiendo que un niño puede tener su periodo y que una niña puede tener testículos es una basura y es por eso que deseamos y anhelamos irnos de aquí por eso empujamos este evangelio dice que este evangelio tendrá que ser escuchado a todo alrededor del mundo y luego vendrá el final luego vendrá el fin pero primero tenemos un trabajo que hacer dice para contemplar la hermosura de Yahweh para inquirir en su templo y voy a terminar con esto y es por eso que dice busca primero el reino de Yahweh y todas estas cosas serán añadidas a ti mientras que estemos buscando el reino mientras que tratamos de asegurar nuestra posición en esa carreta todo va a estar bien el señor va a ver por nosotros y no nos va a dar nuestro pan de cada día nos va a dar para comer para alimentarnos para sobrevivir no nos va a tener aquí y no todos perdidos nos va a cuidar esto es el libro de San Juan capítulo 16 y versículo 33 os he hablado de estas cosas para que en mí tengan paz en el mundo tendréis aflicción pero tened valor yo he vencido al mundo entonces en el mundo vamos a sufrir vamos a padecer ciertas cosas pero Yahweh ya venció a este mundo entonces realmente no hay nada por qué preocuparnos por qué afanarnos si entendemos que nuestro señor ya ya obtuvo la victoria y lo único que tenemos que hacer es aguantar un poco más sufrir estas cosas seguir adelante porque la victoria ya está ganada la batalla ya es ganada el señor ya venció todo entonces lo único que tenemos que hacer es permanecer seguir en confianza en paciencia y tener fe en Yahweh ok yo espero que esto haya sido edificante toda honra gloria alabanza sea dada Yahweh doble honor a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra molina hasta la próxima vez les digo Shalom